A las 0 horas de este miércoles comienza el pico y placa durante 24 horas. La rotación será de 5 dígitos entre pares e impares. El único municipio donde no operará la medida será Girardota, que implementará un sistema de monitoreo de fuentes fijas y móviles en tiempo real. Volqueteros protestan en diferentes vías de acceso a Medellín por el pico y placa ambiental. Aseguran que sus pérdidas son millonarias porque solo trabajan tres días a la semana. Comienzan audiencias en Tribunal Administrativo de Antioquia para decidir sobre una medida cautelar por calidad del aire. Los demandantes esperan que el juez obligue a cambiar protocolos establecidos para atender las contingencias ambientales. El coronavirus está en camino a convertirse en una pandemia. Ya van más de 116.000 casos en 113 países y 4.090 muertes. Aislados 80 pasajeros del vuelo procedente de Madrid en el que viajaba la mujer que dio positivo en la prueba de coronavirus en Medellín. Las autoridades están a la espera de los resultados de sus pruebas. Un robot que elimina el ADN del coronavirus con rayos UVC de corto alcance está en Medellín. Inteligencia artificial que puede ser usada en los hogares. Mientras se acaban los tapabocas en la ciudad, en Teleantioquia Noticias le enseñamos cómo hacer uno de tela irreutilizable. Prado Centro se transformará en el nuevo centro turístico de Medellín. Ya han sido transformadas 120 casas del sector. Con varios paisas en su nómina Selección Colombia de Fútbol Playa, hará microciclo en Medellín. Se preparan para la Copa América. Con triunfo en la primera etapa de la tradicional clásica Arrio Negro, debuta equipo de ciclismo Onion Team. Corren 180 ciclistas de la élite. A sus 13 años, Mateo Pulgarín busca ayuda para cumplir su sueño de representar al país en prestigioso torneo en Europa. Esta noche en la sección del entretenimiento, la hija de Ricardo Montaner, Evaluna y el cantante colombiano Camilo Echeverri, lanzan el video de la canción Por Primera Vez con imágenes de su boda. La actriz de telenovela Sibón Gómez nos acompañó a recorrer los mausoleos del cementerio San Pedro y nos cuenta cómo llegó a la televisión y al cine. Todos los detalles al final de la emisión. La actriz de telenovela Sibón Gómez nos acompañó a recorrer los mausoleos del cementerio San Pedro y nos cuenta cómo llegó a la televisión y al cine.